¿Quiénes eran los grandes depredadores prehistóricos? ¿Qué papel desempeñaban en sus ecosistemas? ¿Cómo evolucionaron? Los depredadores siempre han sido una fuente de fascinación. Asustan tanto como cautivan. Todo ecosistema tiene un depredador en la cima de la cadena alimentaria. Desde que la vida puede rastrearse, en cuanto consiguió enriquecerse, multiplicarse y diversificarse, nacieron los depredadores, y los depredadores alfa se impusieron en la cima de esta interacción entre especies. Estás familiarizado con los depredadores alfa, también conocidos como depredadores ápice, que reinan en su territorio. Pero, ¿conoces a los que vivieron en la Tierra hace millones de años? ¿Te asustaría ver un Dimetrodon? ¿Cómo reaccionarías ante un Heliocoprion? Ya has oído hablar del T-Rex o del Spinosaurus, pero... ¿Qué sabes realmente de estos gigantescos depredadores? ¿Estarías dispuesto a conocerlos para saber más de ellos? Estos extraordinarios depredadores nos dicen mucho sobre la evolución de los seres vivos y sobre sus descendientes. Desarrollaron habilidades extraordinarias para ascender a la cima de la cadena alimentaria y reinar supremos sobre su territorio. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para seguir los pasos de los depredadores más increíbles que ha conocido la Tierra. Te invito a seguirme en un viaje en el que la diferencia entre el miedo y la fascinación es casi imperceptible. Los animales que nos esperan son a la vez majestuosos y aterradores. Peligrosos y cautivadores. Monstruosos y extraordinarios. Pero antes de emprender una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Los superdepredadores son tan majestuosos como aterradores. Su tamaño, potencia, velocidad y estrategia de caza los sitúan en la cima de la cadena alimentaria. Cuando alcanzan la edad adulta, casi ningún animal ataca a un miembro de esta especie. Si lo hicieran, ganarían la pelea muy rápidamente. No temen a nada ni a nadie. Se les conoce como depredadores alfa. Si nos detuviéramos en esta breve descripción, podríamos concluir que no son más que bestias monstruosas, sanguinarias y agresivas. Pero en el reino animal y en la naturaleza en general, el equilibrio de la vida es mucho más complejo de lo que sugieren las apariencias. Pueden ser terriblemente temibles, pero desempeñan un papel clave en el ecosistema. Sin ellas, el propio ciclo de la vida se debilitaría y se derrumbaría gradualmente, con el paso de los años y los siglos, como un castillo de naipes. Pero, ¿qué consecuencias podría tener la desaparición de los depredadores ápice de un entorno? ¿Sería tan grave su desaparición? Unos pocos herbívoros y pequeños carnívoros más, como mucho. ¿Y qué? Para comprender el papel crucial de estos depredadores ápice, debemos definir qué es un ecosistema y qué representa para las especies que dependen de él. Un ecosistema es un marco que descansa sobre dos pilares. El marco son los límites, el territorio que se le asigna, por ejemplo, la selva amazónica. Los dos pilares en los que se basa totalmente el ecosistema son el biotopo y la biocenosis. El biotopo es un medio geográfico con características propias, como la geología, la temperatura, el clima y la humedad. Si se modifica uno de estos elementos, el ecosistema se debilita. La biocenosis representa a todas las especies vivas que interactúan con este biotopo. Pueden ser animales, plantas, microorganismos o incluso seres humanos, si consideramos los ecosistemas actuales. También en este caso, todo está relacionado. Cuando desaparece uno de los elementos que componen y caracterizan el biotopo o la biocenosis, todo se derrumba. Uno no puede sobrevivir sin el otro. Si una especie se vuelve demasiado invasora, prevalece sobre otras características de la biocenosis o el biotipo. Perjudica a su entorno. Ya no interactúa con su ecosistema, sino que lo domina. Y eso lo cambia todo. Rompe el equilibrio y la armonía de todo el ecosistema. Los depredadores alfa ayudan a regular las especies que consumen, sin lo cual se convertirían en invasoras y provocarían la pérdida de todas las demás especies dependientes de ese ecosistema. Probablemente ya conocías esta función a través de los actuales depredadores ápice. Los herbívoros suelen ser más numerosos, los pequeños carnívoros menos y los grandes depredadores suelen vivir en menor número. Su modo de vida requiere una mayor necesidad de energía y un territorio más amplio, lo que limita la expansión de su población. Toda la comunidad animal se basa en este equilibrio entre especies. Pero también debes saber que un superdepredador, como todos los depredadores en general, sea cual sea su lugar en la cadena alimentaria, no caza a ciegas. En otras palabras, elige a sus presas. En general, caza animales viejos, enfermos, mal formados, parasitados, frágiles o débiles. Al hacerlo, lleva a cabo una regulación saludable, si se puede decir así. Esta regulación ayuda a promover y preservar la buena salud de las poblaciones animales cazadas. Por último, también es importante comprender que la presencia de algunos de estos grandes depredadores en la cadena alimentaria también desempeña un papel importante en el paisaje geográfico. Se les conoce como especies ingenieras. Su mera presencia modifica el medio en el que viven. Al regular ciertas especies de herbívoros, por ejemplo, puede desarrollarse una vegetación más rica y exuberante que permita a otras especies establecerse. El caso de Yellowstone, en Estados Unidos, es un buen ejemplo del impacto positivo de los depredadores ápice. Durante casi 70 años, el lobo había desaparecido completamente del paisaje. Desde entonces, las consecuencias han sido más dramáticas cada año que pasaba. Los alces proliferaron. El número de ejemplares explotó, pasando de 4.000 a 10.000, según el año, a casi 20.000. Se apoderaron de un territorio cada vez más amplio, llegando a pastar cerca de los ríos. Esta especie se ha desarrollado en detrimento de los castores, que han visto reducirse casi al triple el número de sus colonias. Había casi 130 colonias y quedaron menos de 50 tras 70 años sin lobos. El coyote se había vuelto demasiado importante desde su desaparición. Había propagado especies como los pequeños antílopes americanos y los pequeños roedores, sin poder regular a los alces. Estos animales desempeñaban un papel esencial en su entorno y también alimentaban a las aves rapaces, que finalmente casi desaparecieron también. El paisaje cambió por completo. El suelo se secó e incluso la flora de ribera tuvo dificultades para sobrevivir. Sin castores que actuaran como arquitectos, los ríos y arroyos aumentaron su caudal y provocaron la erosión del suelo. Muchos peces, anfibios e insectos no sobrevivieron a estos cambios drásticos. De seguir así, un día no quedaría en la región más que alces. Entonces, privados de alimento y con una vegetación cada vez más escasa, ellos también habrían encontrado la muerte. Entre 1995 y 1997 entraron en el parque de Yellowstone 41 ejemplares de lobo. Desde entonces, la población se ha mantenido entre 80 y 100 ejemplares dentro del parque y 400 individuos han ampliado su territorio en las inmediaciones. El impacto positivo de la presencia del lobo se ha medido en Yellowstone. Desde su llegada, la población de alces ha caído en picado, dejando paso a los castores. El coyote, que había tendido a prosperar sin la presencia del lobo, ha recuperado su lugar en el ecosistema. Su población ha disminuido en favor de las especies que consumía. Los carroñeros y los castores también han vuelto a poblar los alrededores. Las riberas han reverdecido, los cursos de agua se han repoblado. En resumen, se ha restablecido el equilibrio. Cuando estudiamos el ciclo depredador-presa, es decir, el número de individuos de un depredador y el número de individuos de la presa que consume, como el lince y la liebre, por ejemplo, vemos esta armonía y equilibrio entre las especies. Cuando hay muchas presas, aumenta el número de depredadores. En cuanto disminuye la población de presas, también lo hace su número. La vida depende de este equilibrio entre especies. El biotopo y la biocenosis están vinculados. La supervivencia de todo el ecosistema depende totalmente de la interacción armoniosa entre estos dos elementos clave. Hoy en día, la fragilidad de ciertos ecosistemas, debida sobre todo al calentamiento global y a la actividad humana, se ha convertido en el reto de nuestra civilización. Es el reto del siglo XXI. Pero en el pasado lejano de la historia de la Tierra, otros ecosistemas han experimentado sus propios peligros, su propia fragilidad y sus propios retos. Los depredadores alfa de estos ecosistemas fueron esenciales para su conservación y para el mantenimiento de este mismo equilibrio, justo y armonioso. En 2022, los científicos descubrieron lo que podría ser el primer depredador del reino animal conocido hasta la fecha. Tiene 560 millones de años y vivió durante el Ediacaran, el periodo anterior al Cámbrico. Se trata de un Aurora Lumina Atemborogi. Supongo que no es exactamente tu idea de un depredador. No tiene las características físicas de un animal peligroso y agresivo. Sin embargo, los científicos creen que es uno de los primeros depredadores que ha conocido la Tierra. A juzgar por sus tentáculos en forma de llama, el animal pertenece probablemente a la familia de los nidarios. En la actualidad, este grupo incluye animales como las medusas, los corales y las anémonas de mar. Aparecieron cuando la vida empezó a explotar en los océanos. Para regular y crear un equilibrio inicial, se necesitaba un depredador. Así pudo establecerse el ciclo depredador-presa, fomentando y manteniendo el primer ecosistema terrestre que acababa de nacer. Los depredadores que nos esperan distan mucho de parecerse a la Aurora Lumina a Temborugi. Mientras los animales de la parte inferior de la cadena evolucionan, como en el caso de los filtradores, los suspensívoros y los herbívoros también lo hacen los piscívoros y los carnívoros. Los depredadores se adaptan a las presas que cazan. Es hora de que iniciemos nuestro viaje en el tiempo hasta el primer depredador prehistórico de nuestra serie. Vivió en los territorios marinos del Cámbrico. Estamos en medio del océano hace más de 500 millones de años. Si abandonamos la Aurora Lumina y cambiamos de depredador, volvemos a encontrarnos con depredadores acuáticos. Y con razón. En aquella época ningún animal había pisado aún tierra firme. El continente no tenía ni depredadores ni presas. Incluso la vegetación aún no había conquistado este entorno hostil. En tierra el paisaje no es más que desolación. El tiempo parece haberse detenido. No hay vida en el horizonte. nada. Solo rocas, polvo y un calor abrasador. Nadie podría sobrevivir aquí abajo. En el océano, sin embargo, todo es diferente. El agua significa vida. Y no en vano empezamos por este periodo. Fue durante este periodo cuando tuvo lugar un gran acontecimiento. la explosión Cámbrica. Una aparición repentina en una escala temporal geológica de unos 10.000 millones de años de casi todos los grandes planes de organización conocidos hoy en día. Aún está en pañales, pero su riqueza ya es ampliamente visible. Mira a tu alrededor. El océano rebosa de vida. Este es el hogar del Anomalocaris, cuyo nombre significa camarón extraño. Es un artrópodo marino de gran tamaño. Ni mucho menos tan impresionante como el gran tiburón blanco o la orca, pero es el monstruo marino del Cámbrico. Nuestro Anomalocaris mide algo menos de un metro. Aunque su tamaño es respetable, no es su principal baza para cazar. Lo que le convierte en el depredador alfa de los mares Cámbricos es su boca. Como puedes ver, está dotada de afiladas placas óseas capaces de aplastar a sus presas con una facilidad desconcertante. Pero antes de profundizar un poco más en el modus operandi de este fino cazador, echemos un vistazo a su retrato físico. Como decíamos, Anomalocaris significa camarón extraño. Lo menos que podemos decir es que hace honor a su nombre. Es un artrópodo, es decir, un invertebrado segmentado. Sus ojos tienen forma de varilla como muchos de los insectos actuales. Ya tiene los ojos bien desarrollados, a pesar de que aún nos encontramos en las primeras fases de la evolución biológica. Están formados por facetas. También tiene patas nadadoras. Esto es lo que le permite desplazarse por el agua. Por último, y esto es sin duda lo más impresionante después de su boca, tiene apéndices de agarre erizados de púas. Esta peculiaridad física le permite agarrar a su presa y no soltarla nunca. Ahora que hemos descrito sus rasgos físicos más atractivos, creo que es hora de que lo veas en acción. Cuando se mueve, suele ser porque su cuerpo está impulsado por el hambre. Es entonces cuando van en busca de presas. Es una auténtica trituradora de trilobites. Los trilobites abundaban en los océanos durante el periodo cámbrico. Los había de todos los tamaños. El paleozoico fue la edad de oro de estos animales marinos. La mayoría de los trilobites medían unos pocos centímetros. Sin embargo, algunas especies podían alcanzar de 60 a 70 centímetros. Durante el paleozoico evolucionaron más de 18.000 especies. Ocupaban muchos nichos ecológicos, desde la zona litoral hasta las profundidades marinas. La mayoría se desplazaba caminando por el lecho marino. Otros excavaban galerías, mientras que otros nadaban libremente en columnas de agua. Estos animales, que estaban ampliamente distribuidos por los mares y océanos del mundo, eran la principal fuente de alimentación del Anomalocaris, aunque ocasionalmente se alimentaba de otras especies marinas. Gracias a sus apéndices puntiagudos, podía coger un trilobite y llevárselo fácilmente a la boca. La boca, como el obturador de una cámara, se abría entonces de par en par y aplastaba el trilobite con sus numerosas placas. Sus apéndices y su boca son armas formidables, pero también es importante fijarse en sus ojos. Descubrimientos recientes han demostrado su gran capacidad visual. El Anomalocaris tenía los ojos muy desarrollados. El ojo es nuestro principal órgano de comunicación con el mundo exterior y es complejo. En muchos depredadores también es una ventaja para cazar. Este es precisamente el caso del Anomalocaris. sus ojos medían alrededor de 2 a 3 centímetros y tenían 16.000 facetas conocidas como Homma tibia. Se trata de receptores sensibles a la luz. Muchos insectos tienen ojos facetados como el Anomalocaris, pero la diferencia radica en el número de facetas. A modo de comparación, la mosca tiene 4.000. La libélula, en cambio, es una excelente cazadora y tiene casi 28.000. El Anomalocaris, con sus 16.000 onmatidia, tiene una visión excepcional, lo que la convierte en una cazadora formidable. Como ya mencionamos en nuestro viaje entre superdepredadores prehistóricos, los depredadores alfa desempeñaron un papel esencial en la regulación y evolución de las especies. Según los científicos, la presencia de este cazador sin igual en los océanos podría estar en el origen de la explosión cámbrica. Al ejercer una fuerte presión de selección, puede haber contribuido a la gran diversificación de las especies animales. Pero no es el único que recogió los frutos de esta tremenda diversificación de la fauna marina. Otro gran depredador del cámbrico es la urdia victoria. Como verás, es muy similar al anomalocaris. Este estudio de varios centenares de fósiles canadienses ha permitido a los investigadores conocer mejor a urdia y su posición en la familia de los anomalocarívidos, animales conocidos por su tamaño relativamente grande y su boca bien dentada. Sus habilidades de caza les han valido el sobrenombre de T-rex cámbrico. Imagínate lo temibles que podían llegar a ser. Al igual que el anomalocaris, la cabeza tiene un par de pequeñas extremidades con pinchos. Se trata de una especie de garras espinosas. El animal las utiliza para llevarse la presa a la boca. Los lóbulos laterales tienen grandes branquias para respirar. También tiene un caparazón hueco y puntiagudo que sobresale de la parte delantera de la cabeza. Los caparazones suelen utilizarse para conservar y proteger determinados órganos. Pero no es el caso de la urdia victoria. Así que los científicos se propusieron desentrañar el misterio de este famoso caparazón y averiguar más cosas sobre el estilo de vida del animal. Según los estudios más recientes, no había órganos en el interior del caparazón. A pesar de ello, el caparazón era útil a la urdia, ya que le permitía permanecer en el fondo con mayor facilidad controlando su flotabilidad. Gracias a esta capacidad, podía explorar el fondo marino con mayor facilidad y expulsar a las numerosas especies de presas que le rodeaban. Al igual que el anómalo caris, también tenía una boca armada con placas. La urdia, en cambio, era más pequeña, con una media de 20 centímetros. También tenía apéndices ligeramente más finos que el anómalo caris, así que no pisaba los talones de su homólogo depredador y se alimentaba de animales más pequeños. Pero seguía siendo un gran cazador y un depredador alfa, porque ningún otro animal lo cazaba. Aunque la fauna y la flora explotaron en el Cámbrico y se diversificaron cada vez más, las presas siguieron siendo más o menos las mismas, al igual que sus depredadores. Estos dos eran sin duda los dominadores de los mares en aquella época. Pero dentro de unos millones de años, otros depredadores entrarán en escena. Ya es hora de que vayas a conocerlos y des un salto atrás en el tiempo. Vamos al Ordovícico y luego al Silúrico. Uno de los primeros euripteridos conocidos, el Megalograptus, vivió durante el Ordovícico superior. Se convirtió en un superpredador de los mares del Ordovícico y Silúrico junto a otros animales de la misma calaña, como el Terigotus. Los cangrejos herradura emparentados aparecieron poco más tarde y aún viven en los océanos. Megalograptus y Terigotus suelen denominarse escorpiones marinos. De hecho, se parecen a un escorpión. Pero estos euripteridos eran mucho, mucho más grandes que cualquier escorpión que hayas visto. El primero, Megalograptus, medía un metro de largo. El segundo, Terigotus, se acercaba a unos sesenta metros e incluso unos setenta y cinco en los ejemplares más grandes. Pueden parecer un poco aterradores a primera vista, pero no te preocupes, no hay absolutamente nada que arriesgar si te acercas un poco más. Esto nos dará la oportunidad de conocer mejor su morfología y, por tanto, sus métodos de caza. Su cuerpo está dividido en dos partes, la delantera y la trasera. La parte delantera, llamada prosoma, consiste en la cabeza del euripterido. Tanto el megalograptus como el terigotus tienen un par de quelíceros en la cabeza, cerca de la boca y terminados en dos ganchos, así como pedipalpos. Un pedipalpo es una especie de pinza flexible. Se utilizan para comer. La parte posterior, también llamada opistosoma, está formada por varias bandas denominadas tergitos. Los tergitos son los segmentos endurecidos en forma de placa de un artrópodo. Esta característica también se encuentra en otras especies. El opistosoma, la parte posterior del animal, termina en un punto llamado telson. Es difícil saber si el telson era venenoso. Se han propuesto varias hipótesis. Una de ellas sugiere una herramienta depredadora basada en el ataque, como un pincho o una lanza, para bloquear a la presa y luego llevarla a la boca sin utilizar ningún veneno. El Terigotus era el mayor de todos los euripteridos de la época, pero también uno de los mayores de todos los artrópodos conocidos. carnívoro se alimentaba del brontoscorpio, el escorpión más antiguo conocido, que medía casi un metro en la edad adulta, y de cefalaspis, uno de los primeros peces agnatos, peces vertebrados que aún no tenían mandíbulas. Tiene cuatro pares de patas para desplazarse, un quinto par es más bien una especie de aletas, estas le permitían nadar. Es probable que su cola le permitiera ganar velocidad cuando quería abalanzarse sobre una presa. Gracias a sus grandes pinzas, podía agarrar los animales y sujetarlos firmemente para evitar que escaparan. Pero gracias a su excepcional vista, era lo bastante rápido como para asegurarse de que esto rara vez ocurriera. Según algunos análisis, Terigotus pudo tener dos pares de ojos. Los ojos más grandes eran facetados, como algunos insectos, como las moscas y las libélulas, pero también como el anomalocaris que conocimos antes. El otro par de ojos, esta vez más pequeño, estaría situado en el centro de la cabeza. Para tener una vista tan desarrollada, esta capacidad debía de ser inestimable a la hora de cazar. Este animal depende de su visión. Utiliza la vista para orientarse entre los animales. No todos los escorpiones marinos estaban dotados de un tamaño tan impresionante. Eran la delicia de un molusco. Pero no un molusco cualquiera. Este pertenece a la clase de los cefalópodos. para ser más precisos es de la clase de los nautiloideos. Cuando pensamos en moluscos, rara vez pensamos en un gran depredador. Lo reconozco. Sin embargo, este parece un calamar gigante y su tamaño es claramente una ventaja a la hora de cazar. Se calcula que su caparazón mide 6 metros de largo. Este cefalópodo ortocono gigante, un cameroceras Trentonese, se alimentaba de presas iguales a sus necesidades energéticas. Los trilobites, pero también algunos escorpiones marinos, le ofrecían platos selectos. Utilizando sus tentáculos, era capaz de apresar a sus presas y solo las soltaba una vez engullidas en el fondo de su enorme boca. Como verás en nuestro viaje, este ortocerón gigante no es ni mucho menos el único que ha adquirido unas dimensiones impresionantes. Aunque el fondo marino ofrece un paisaje idílico, vamos a tener que dejar atrás esta joya de los océanos. El periodo silúrico está llegando a su fin y el devónico nos abre sus puertas. Pronto te darás cuenta de que los depredadores ápice son muy diferentes de lo que hemos visto hasta ahora. Son mucho más grandes. Su morfología y anatomía son diferentes, lo que les permite establecer un nuevo modelo de caza. Los depredadores alfa son mucho más peligrosos y agresivos. pasemos al devónico con uno de los mayores depredadores de este periodo, el placodermo tuncleosteus. Alcanzaba unos cuatro metros de longitud y pesaba casi una tonelada. El tuncleosteus es monstruoso comparado con los anteriores depredadores alfa que nos hemos encontrado por el camino. Pero su tamaño no es su única peculiaridad. Su cuerpo está completamente cubierto de placas óseas como una coraza que le protegen de todos los peligros. Es como una armadura que pararía en seco a cualquier otro animal acuático. Esta famosa coraza y sus extraordinarias dimensiones lo sitúan en la cima de la cadena. Es un depredador ápice. Su imponente tamaño y peso no lo convertían en un pez rápido en el mar. Pero sin embargo estaba en la cima de la cadena alimentaria porque no temía a nadie. Ningún animal podía superar su coraza. Su boca no tiene dientes. Bastante sorprendente para un gran depredador, ¿no crees? Sin embargo, que un animal carezca de dientes no significa que no tenga armas destructivas. Tiene una mandíbula muy eficaz. Se abre y se cierra como un cincel, hoja contra hoja, y está muy afilada. Los duncleosteos se alimentan de todos los mariscos que viven en el océano en ese momento. Gracias a sus mandíbulas, pueden aplastar fácilmente los caparazones y acabar con estos cefalópodos con una facilidad inigualable. Por si sus mandíbulas de placas óseas afiladas como cuchillos no fueran suficientes, utilizaban la enorme fuerza de presión que sus bocas eran capaces de ejercer sobre sus presas. Ahora vamos a echar un vistazo a otro animal, también pez, cuya fuerza es igual de asombrosa. Aquí tenemos un Estetacanthus productus. Se le apoda tiburón yunque por su aleta dorsal en forma de cepillo. Antes de hablar de sus cualidades como cazador, empecemos por ver cómo se defiende. Gracias a sus características, ningún otro depredador se atreve a atacarlo. El Estetacanthus es un género de holocefalo primitivo. Fue uno de los primeros peces cartilaginosos que aparecieron en la Tierra. Rápidamente conquistó tanto las aguas saladas como las dulces de nuestro planeta. En la parte superior de su cráneo puedes ver que tienen numerosos dentículos dérmicos. Estos sirven para repeler a los depredadores que pudieran arriesgarse a una lucha desigual. También tienen látigos pectorales en la base de las aletas pectorales. De nuevo, se trata de formidables armas defensivas que no dudaría en utilizar si fuera necesario. Gracias a su tamaño y potencia, puede enfrentarse a grandes animales. Se alimentaba de anfibios primitivos. Con el tiempo, dio origen a una nueva especie, el Acmonistión Zangerli. Su descendiente vivió en el periodo carbonífero y, como su predecesor, se alimentaba de anfibios primitivos. También cazaba al Crassigirinus scoticus, un animal cuya clasificación entre peces y tetrápodos sigue siendo un misterio para los científicos. Cada uno de estos depredadores alfa se alimenta de determinadas especies en particular. Así que, en realidad, no compiten entre sí, ni se cazan unos a otros. Reinan en todas las aguas del mundo. Esta Acmonistión nos brinda la oportunidad de asomarnos al carbonífero. ¿Qué te parece si vamos allí ahora mismo? Allí ya nos esperan otros animales igual de interesantes. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más depredadores hay y más se evolucionan. Siguen la curva de la evolución biológica y la diversificación de las especies de las que son responsables en gran medida. Gracias a su labor reguladora enriquecen y mantienen una biodiversidad sana en tierra y mar. Su morfología, capacidades físicas y métodos de caza están adaptados a las especies que cazan. Hasta ahora, las presas solían ser pequeñas o medianas, como trilobites, tefalópodos y peces pequeños. Los tiempos están cambiando y han surgido muchas especies nuevas. Los depredadores alfa han modelado su evolución a partir de la de sus presas. Pronto te darás cuenta de que cuanto más retrocedamos en el tiempo, más espectaculares serán estos depredadores prehistóricos. Otro cambio notable es donde viven. Hasta ahora, la presencia de depredadores se limitaba al medio acuático, pero ya no es así. Los depredadores se alimentan de animales y, por tanto, viven donde hay vida. en los últimos millones de años, los depredadores han conseguido establecerse también en el continente, así que era natural que un depredador alfa reinara también en tierra firme. Los que nos esperan ahora son fascinantes, pero también terriblemente aterradores. El primero de ellos es escalofriante. Este es el helicoprion. No hace falta que te diga qué tiene de especial. Como puedes ver, su mandíbula inferior en forma de sierra circular es increíble, incluso extraordinaria. Se diría que ha salido directamente de una historia de ciencia ficción y, sin embargo, el helicoprion existió. Incluso fue uno de los depredadores marinos más temibles de su época. Durante mucho tiempo fue un misterio para nosotros los humanos. Es difícil comprender la realidad, establecer una verdad general, dar fe de los hechos tanto tiempo después y con tan pocas pruebas en las que basarse. Una cosa es cierta. El helicoprion es un pez cartilaginoso y, precisamente por eso, establecer un retrato lo más cercano posible a la realidad está resultando una empresa delicada. A diferencia de los huesos de un esqueleto, el cartílago no se fosiliza, así que hay que recoger las pocas pistas presentes en los restos del pasado y luego interpretar. Las primeras observaciones e interpretaciones basadas en los fósiles de helicoprion de los que sólo la dentición espiral ha sobrevivido a los estragos del tiempo han sido objeto de debate durante mucho tiempo. Los científicos imaginaron esta estructura circular en forma de sierra, una especie de órgano dentado prénsil en la mandíbula inferior, luego en la superior y un poco más tarde. En la aleta dorsal e incluso en la caudal. Finalmente, según las investigaciones tecnológicas más recientes, la hipótesis más probable es que esta inusual dentición se encontrara en la parte inferior de la mandíbula. Las observaciones e interpretaciones de los científicos van incluso más allá, describiéndola como si ocupara toda la longitud de las mandíbulas sin ser prominente. De hecho, según sus investigaciones, una posición frontal y externa como implican las primeras descripciones habría sido un obstáculo para el animal. Su resistencia al agua habría sido demasiado grande para sobrevivir tantos años y apoderarse de los océanos. Este gigante de los mares que medía casi 10 metros no tenía depredadores. estaba en lo más alto de la cadena y se alimentaba de peces o amonites según las hipótesis. Una vez más, el tiempo no está de nuestra parte. Al menos por el momento, es difícil decir si una de estas dietas es más plausible que otra. Si efectivamente se alimentaba de amonites, entonces utilizaba esta sierra circular como abrelatas, una máquina para hacer estallar los caparazones y revolver a los animales. En efecto, los dientes están perfectamente adaptados a este tipo de ejercicio. También es posible que el helicoprion utilizara otro método de caza, acechando a los bancos de peces. Entonces se abalanzaba sobre ellos abriendo mucho la boca. Esta vez, la sierra circular habría actuado como pinchos giratorios en los que los peces habrían llegado a ensartarse uno tras otro para ser llevados cada vez más lejos en la boca del tiburón. La muerte era rápida e indolora. Los peces son esquilados y luego arrastrados hacia atrás en apenas un puñado de segundos. Tendremos que dejar este fenómeno acuático con sus mandíbulas en forma de sierra para acudir a nuestra próxima cita. Dimetrodon nos espera. El dimetrodon es excepcionalmente grande. Puede alcanzar los 4 metros de longitud y hasta 6 metros de altura en los adultos más grandes. Pesa hasta 250 kilogramos. No te equivoques cuando veas este dimetrodon. A pesar de las apariencias, no es un dinosaurio, sino un reptil de la familia de los terápsidos. Estamos en el Pérmico y recuerda, los dinosaurios llegaron millones de años después. Volvamos ahora al dimetrodon. Esta especie se menciona muy a menudo cuando hablamos de animales prehistóricos. Su característica aleta dorsal es, sin duda, un factor a tener en cuenta. Sin embargo, no es por esta característica muy útil para regular su temperatura, por lo que vamos a estudiarlo ahora, sino por su estatus en la cadena alimentaria. Como habrás adivinado, no hace falta alargar más el suspense, pues ese es el tema de este vídeo. Asciende a la cima de la cadena y es uno de los depredadores alfa. Su dentición será el objeto de nuestro nuevo estudio. Su nombre significa dos tamaños de dientes. Esto te dará una pequeña pista sobre cómo evolucionó. de hecho, los dientes de su cráneo son de dos series diferentes. Esto le convierte en el precursor de los cuatro tipos de dientes que se encuentran en los mamíferos. Según los miembros de esta familia, tiene uno o dos pares de dientes similares a los caninos. También tiene un tipo de incisivo. Otra cosa a destacar de su dentición son las estrías de casi todos sus dientes. Son tan finas que parecen meras hendiduras. Sirven para que los dientes sean mucho más afilados y puedan cortar la carne de sus presas. Si su dentición se ha adaptado, es para atacar a un nuevo tipo de presa. El número de tetrápodos y anfibios se disparó durante este periodo y llevaba tiempo haciéndolo. Así que necesitaban un adversario a la altura de estos nuevos animales. Para completar su armada de caza, el dimetrodón también tenía epitelio olfativo en la cavidad nasal, es decir, una capa de tejido que detecta los olores. Por tanto, sin duda podía utilizar esta ventaja sensorial para localizar y hacer salir a sus presas. Se alimentaba principalmente en las orillas de los ríos y en aguas poco profundas en busca de anfibios, pero también de pequeños peces. Aunque sin duda era terrestre, el dimetrodón aún no estaba totalmente adaptado a la marcha. Ondulaba más que caminaba. Otro superpredador, el Licaenops, utilizaba mucha menos energía para desplazarse y se movía con mayor facilidad. Su nombre sugiere sin duda una apariencia similar a la del lobo y tienes razón al aludir a ello. De hecho, su nombre significa cara de lobo y su físico revela algunos rasgos lupinos. Como el dimetrodón, también tiene una diferenciación de dientes, pero el más impresionante es su enorme canino en forma de sable. Puedes adivinar que era un depredador despiadado. Este terápsido gorgonopsiano se desplazaba a cuatro patas. A diferencia del animal que conocimos antes, el húmero y el fémur son casi verticales. En otras palabras, camina. Pero eso no es todo. El licaenops también tiene una musculatura mayor y más eficaz. Esta musculatura combinada con sus largas patas en la parte inferior del cuerpo y no en los costados también le permitía correr. Por tanto, la velocidad era quizá una de sus mejores bazas para cazar. No era muy alto y solo medía un metro de largo. En definitiva, era pequeño en comparación con otros herbívoros y carnívoros de la misma época. Sin embargo, podía correr más rápido y tenía más resistencia. Sus impresionantes caninos prometían una muerte rápida y eficaz que no dejaba nada al azar. Eso era lo que le situaba en una posición tan fuerte. Cazador pero nunca cazado. En tierra y mar, los depredadores alfa velan por el equilibrio del ciclo de la vida. Aunque sean bastante temibles, agresivos e incluso bárbaros, lo son mucho menos que los siguientes de nuestra lista. Ven conmigo, nos reuniremos sentrías. No podíamos haber deseado una mejor introducción al jurásico que este encuentro con el dios de los mares. Es extraordinario. A pesar de su apariencia de monstruo marino, cautiva y fascina a la humanidad. Este reptil marino es piscívoro, es decir, se alimenta de peces. Su enorme envergadura te da una idea del tamaño de las presas de las que se alimenta. Como hemos señalado antes, los depredadores se adaptan a las presas de las que se alimentan. Su función reguladora es esencial. La evolución biológica ayuda a mantener este equilibrio. Vivimos en una época en la que los animales son extraordinariamente grandes. Por eso, los depredadores son también animales muy imponentes y hacen justicia al tamaño de su comida. El Liopleurodón es sin duda el más avanzado de los pliosaurios. Es temible y muy rápido. Es uno de los mayores depredadores del jurásico. Podía recorrer grandes distancias impulsándose por el agua con sus poderosas aletas delanteras. Su tamaño, estimado inicialmente en 25 metros, se ha revisado a la baja en los últimos años. Encontrar el esqueleto completo de un animal prehistórico es casi inaudito. Tras millones de años, solo quedan minúsculos vestigios de su paso. Tesoros preciosos, de valor incalculable. Pero estos testigos de una época pasada son muy escasos para establecer con certeza un retrato completamente realista. Como hemos visto antes, cuando salimos en busca de respuestas sobre el pasado lejano, tenemos que basarnos en los pocos elementos que se han encontrado, luego interpretar e intentar hacer deducciones. Gracias a las técnicas actuales, se pueden resolver muchos misterios, pero siempre se pueden cometer errores. El tamaño de la cabeza era desproporcionadamente grande, por lo que los científicos se apresuraron a señalar un cuerpo igualmente imponente. En general, el cuerpo y la cabeza son proporcionales. Así ocurre en un gran número de especies, pero no en los pliosaurios. Aunque eso no lo hace menos gigantesco. Ante tus ojos, un animal de más de 7 metros de longitud que se mueve con una facilidad escalofriante. Su actitud en el agua y sus movimientos de barrido son impresionantes. Parece como si pudiera volar por mar abierto. dinosaurio. Con sus instintos depredadores despiertos, se propulsa por el océano con un simple movimiento de sus aletas, alcanzando velocidades muy superiores a las que su peso y tamaño podrían sugerir. A menudo clasificado erróneamente como dinosaurio, en realidad es un reptil marino. También se les confunde a veces con los plesiosaurios, que tienen cuellos largos característicos de su especie. Los pliosaurios, o pliosauroides, son reptiles con cabezas más macizas. Con su enorme cráneo, nuestro espécimen marino pertenece a los pliosaurios. De hecho, el liopleurodón es el ejemplo perfecto de pliosaurio. Un cráneo largo y aplanado, un cuello relativamente corto, aletas largas unidas a un torso grueso y una cola pequeña. El animal tiene unos dientes devastadoramente afilados. También son muy largos y rivalizan con los de un dinosaurio que conoces bien, el t-rex. Con unos dientes así y un peso cercano a las dos toneladas, el liopleurodón era el soberano de los mares. No dejaba nada al azar. Cuando pasaba, se desataba el caos. Peroz y peligroso. Tenía un apetito insaciable. ¿Cómo crees que este extraordinario depredador conseguía cazar a sus presas? Su tamaño era a la vez una ventaja y un obstáculo a la hora de cazar. Los peces podían verlo venir desde lejos y huir para protegerse. Tienes que mirar su hocico para encontrar la respuesta. Las fosas nasales delanteras le confieren un olfato extremadamente desarrollado que le permite localizar a sus presas a grandes distancias. Para ello, canaliza agua a través de sus fosas nasales para detectar las secreciones químicas de los animales circundantes. Cuando detecta un olor atractivo, se abalanza sobre su presa utilizando sus aletas en forma de pala. Estas lo impulsan literalmente por el agua. Puede ir a una velocidad vertiginosa si la caza lo requiere. Hay otra cosa que debes saber sobre este emblemático animal de los océanos jurásicos. Y está estrechamente relacionado con sus fosas nasales. Me refiero a su sistema respiratorio. Aunque era un animal acuático, no podía respirar bajo el agua. Como algunos animales marinos, en particular el delfín, que también conoces, tenía que salir a la superficie para tomar una bocanada de oxígeno antes de poder volver a sumergirse en el fondo del océano. puede que el liopleurodón tuviera sus momentos de gloria, pero en la naturaleza nada está escrito en piedra. La vida evoluciona y también lo hace la posición de cada uno en el ciclo. A pesar de sus proezas cazadoras, los mosasaurios, una nueva especie de reptil de gran tamaño, consiguieron desbancar al liopleurodón durante el Cretácico. Tendremos ocasión de conocerlos más adelante en nuestro viaje. Antes de abordar este nuevo periodo Cretácico, tenemos muchas otras especies de depredadores ápice que observar. Volvamos a la carretera. Tenemos una cita con el siguiente de la lista. Este es el Notosaurus. tenía un cuerpo esbelto, cuello y cola largos y extremidades largas. No era tan buen nadador como los pliosaurios y los plesiosaurios, pero se manejaba lo suficientemente bien en el agua como para cazar presas y satisfacer fácilmente sus necesidades energéticas. La evolución biológica le permitió desarrollar ciertas habilidades. Su paladar estaba cerrado, separando el conducto nasal de la cavidad oral. Esta adaptación facilitaba la ingestión de alimentos incluso cuando el animal estaba sumergido en el agua. Su cráneo era largo y aplanado, con grandes aberturas. Esto le permitía engullir presas grandes. Sus mandíbulas tenían muchos dientes afilados que se entrelazaban. Ningún animal podía escapar. al nadar, el notosaurus utilizaba la cola para impulsarse y las patas palmeadas para dirigirse y estabilizarse en el agua. Se desplazaba ondulando el cuerpo y moviendo las extremidades. Cazaba moviéndose lentamente hacia su presa y acelerando bruscamente en los últimos metros para impulsar la cabeza a través de los bancos de peces y capturarla. Aunque cazaba ferozmente en el agua, no era un animal exclusivamente acuático. Podríamos compararlo con las focas actuales. Los notosaurus son muy buenos cazadores en el océano, pero regresan regularmente a la orilla para descansar, quizá para aparearse y también para poner sus huevos. Otro animal del mismo tipo vivía en zonas pantanosas. Se trataba del tizinosucus. Se parecía mucho a un cocodrilo. Medía un metro de altura y unos tres metros de longitud. Sus extremidades estaban colocadas directamente debajo del cuerpo, casi en vertical. Por eso caminaba a cuatro patas. Pero este cuadrúpedo, a diferencia de otros de la misma época, era bastante rápido. Tiene una articulación compleja en el tobillo y una especie de talón. Esta última característica es importante. Un tendón unido al talón está unido a la pantorrilla. Y esto lo cambia todo. Aumenta la fuerza de palanca y, por tanto, facilita el movimiento. puede caminar fácilmente por tierra, pero también puede correr. Es una gran ventaja cuando se trata de sorprender y cazar nuevas presas. Su cuerpo está equipado tanto para el ataque como para la defensa. No tiene nada que temer de los animales que interactúan con el mismo ecosistema que él. está equipado con una eficaz armadura protectora. Todo su cuerpo, incluido el vientre, estaba cubierto de gruesas placas óseas llamadas escudos. Formaban una auténtica armadura. Continuemos nuestro viaje con los fitosaurios. Ellos también tienen mucho que enseñarnos. Los fitosaurios se parecen a los cocodrilos por su forma. A pesar de esta apariencia engañosa, no son cocodrilos. Sus fosas nasales, por ejemplo, no están situadas al final del hocico, sino más arriba, delante de los ojos. Esta característica les permitía ocultar su presencia. Podían respirar permaneciendo casi sumergidos, dejando solo los orificios nasales y la punta del cráneo sobresaliendo del agua. Había dos tipos principales de fitosaurios. Se distinguen por sus mandíbulas. En primer lugar, estaban los que tenían una mandíbula larga y estrecha, recubierta de dientes cónicos. Estos eran afilados y se entrelazaban para agarrar con firmeza a los peces. Esta disposición de los dientes se encuentra a menudo en los depredadores submarinos. Hay una razón para ello. Pueden plantar un pez y agarrarlo firmemente mientras expulsan el agua por los lados de la boca antes de tragarlo. El otro grupo incluye a los fitosaurios, con una mandíbula corta, ancha y muy poderosa. Los dientes delanteros tienen forma de colmillo y los traseros son afilados. Los dientes en forma de colmillo sobresalen de la boca, mientras que los dientes posteriores son curvos. Gracias a este tipo de mandíbula, pero también a su físico diseñado para la depredación, este fitosaurio era capaz de atacar a los grandes tetrápodos terrestres cuando acudían a beber al abrevadero del mismo modo que los cocodrilianos actuales. Por estos primeros encuentros podrías pensar que los mayores depredadores de aquella época se parecían inevitablemente a los cocodrilos. Pues no, el siguiente de la lista no se parece en nada a un cocodrilo, pero te aseguro que da tanto miedo como a ellos. Este es uno de los carnívoros más feroces que ha conocido la tierra. Todo en él rezuma violencia y barbarie. Está equipado con las mejores armas para la caza. Su cuerpo es voluminoso, mide unos nueve o diez metros de largo, casi tres metros de alto y pesa no menos de dos toneladas. Su mera masa es lo bastante aterradora como para asustar incluso al más temerario de los dinosaurios. Sus huesos son pesados y fuertes. Tiene las patas largas y las delanteras más cortas. Probablemente se desplaza solo con las patas traseras. Su larga cola, que ondula de izquierda a derecha, actúa como un péndulo y le ayuda a mantener el equilibrio durante el movimiento. Su musculatura y articulaciones bien desarrolladas hacen que fuera bastante rápido en comparación con otros dinosaurios de la misma época. Algunas huellas fósiles han confirmado esta hipótesis. Se trata, pues, de un depredador rápido. Sus patas delanteras y traseras están equipadas con afiladas garras. No dudan en utilizarlas para lacerar la carne de sus presas y causarles heridas graves. Por si tales garras no fueran suficientes para el megalosaurus, no son sus únicas armas. Tiene unas poderosas mandíbulas recubiertas de grandes dientes curvados y afilados como cuchillas. Son auténticos degolladores. Puede cortar, desgarrar y devorar a su presa con una violencia increíble. Es tan temible que no se detiene ante nada. Nunca tiembla ni huye. Incluso ataca a grandes saurópodos. El megalosaurus era un carnívoro peligroso y temible. Como puedes ver, este ataca a un bontriospondilus. Por desgracia para el bontriospondilus, pasa rápidamente de la vida a la muerte. Es en esta etapa cuando abandonamos el jurásico y nos dirigimos al Cretácico. Esta es sin duda la era que ha visto a los depredadores más espantosos de todos los tiempos. Espero que tu corazón esté en el sitio. Estos animales eran peligrosos, agresivos y violentos. Una vez que se han ido, el paisaje es un caos. No queda más que el aroma del miedo y el acre olor de la sangre. Los mayores depredadores de todos los tiempos fueron sin duda el Carcharodontosaurus, el Giganotosaurus, el T-Rex y el Spinosaurus. El Spinosaurus parece incluso el más imponente de todos ellos. El Carcharodontosaurus supera al Giganotosaurus y al propio T-Rex. Te invito a que conozcas a cada uno de ellos y averigües más cosas sobre su especie. ¿Cómo llegaron a la cima de la cadena alimentaria? ¿Cuáles eran sus habilidades de caza? ¿Qué les convierte en depredadores ápice? Solo hay una forma de averiguarlo, ir a conocer y estudiarlos un poco más de cerca. Más rápido, más grande, pero menos inteligente que el T-Rex, el Giganotosaurus se hizo un nombre en el Cretácico. Pesaba unas 10 toneladas y medía casi 15 metros de largo. Se especula con que este lagarto gigante era capaz de atacar herbívoros titánicos como el Argentinosaurus. De hecho, se han encontrado huesos de este mastodonte cerca del Giganotosaurus. Por tanto, es plausible una relación depredador-presa. Aún así, es difícil imaginar que un animal de solo 10 toneladas, por feroz y poderoso que fuera, pudiera rivalizar con las 80 toneladas de este gigantesco herbívoro. Una posibilidad que podría explicar y confirmar esta relación depredador-presa es que cazaban en manada. Probablemente, los Giganotosaurus formaban grupos muy pequeños, limitados a dos o tres individuos, y solo se reunían para cazar. Este es uno de los primeros animales de nuestra lista que confía en el poder y la eficacia del grupo para cazar. Otros igual de peligrosos actuaban solos, pero no por ello eran menos formidables. Te presento al Carcharodontosaurus. Tiene una fuerza fenomenal. Mide entre 12 y 13 metros según las últimas estimaciones y pesa de 6 a 8 toneladas. Su tamaño y potencia desproporcionados lo convierten en un cazador sin igual y un depredador soberano en su dominio. Solo su fémur mide un metro 26. ¿Te lo imaginas? Solo una parte de su pata tenía el tamaño de un niño de 8 años. Cazaba sin miedo a una gran variedad de especies, incluso grandes herbívoros. Era tan temido que incluso robaba presas recién cazadas por otros depredadores. Ninguno de ellos se habría arriesgado a luchar para recuperar su propiedad. Solo su postura y carisma asustaban a las criaturas terrestres que se cruzaban en su camino incluso a distancia. Su apetito insaciable, su naturaleza agresiva y su peligrosidad eran conocidas por todos. Mira su boca. Es gigantesca. Mide 1,60 metros de largo, la altura media de un niño de 14 años. Pero es también y sobre todo un arma temible. Sus dientes están afilados como cuchillas. Dado el tamaño de su cráneo, puedes imaginar que sus dientes son también muy largos, de más de 15 centímetros. Cada uno de ellos tiene casi el tamaño de una mano humana. Mira los tuyos. Imagina docenas de dientes así de largos, sólidos como una roca y afilados como un hacha. Ningún animal podría resistir la mordedura de un Carcharodontosaurus. A pesar de sus extraordinarias habilidades, con el tiempo dio paso a otro depredador alfa, sin duda más inteligente y mejor adaptado a su entorno, el tiranosaurio Rex. ¿Sabías que los primeros tiranosaurios aparecieron hace unos 140 millones de años, apenas más grandes que un ser humano? Tal fue el caso del Nanuxaurus Oglundi. Pero hacia finales del Cretácico, decenas de millones de años después, empezaron a evolucionar hasta convertirse en animales parecidos al Terex que conoces. Este es sin duda uno de los dinosaurios más populares. Cuando la gente habla de la época de los dinosaurios, a menudo es su nombre el que encabeza la lista. También es muy conocido por su ferocidad. De hecho, fue su agresividad, violencia e insaciables instintos depredadores lo que le valió el nombre de rey de los reptiles tiranos. Podía alcanzar fácilmente de 12 a 14 metros de longitud, de 5 a 6 metros de altura y pesar casi 7 toneladas. Al igual que los dinosaurios anteriores que estudiamos, tenía un cráneo grande, de hasta 1,5 metros de longitud. Armado con unos 60 dientes perfectamente afilados, algunos de 10 a 15 centímetros de longitud, otros de hasta 18 centímetros y tan afilados como un sable, su boca podría haberse tragado a un hombre entero sin dificultad. Eran siempre eficaces y apenas se gastaban, ya que cada 2 a 6 años brotaba de sus mandíbulas un nuevo ejército de dientes afilados. Algunos paleontólogos también creen que las superficies craneales inusualmente grandes situadas detrás de los ojos del tiranosaurio probablemente albergaban músculos masticadores extremadamente potentes. además de sus dientes y la potencia de su mandíbula el tiranosaurio tenía muchas otras bazas que lo situaban en lo más alto del podio en la categoría de los mayores depredadores. Tiene visión estereoscópica en otras palabras tiene visión tridimensional y un muy buen sentido de la distancia. cada uno de sus ojos proporciona una imagen clara desde un ángulo determinado. Tomadas en conjunto y superpuestas estas imágenes proporcionan la profundidad necesaria para asimilar las distancias. Esto también le permitía registrar el más mínimo movimiento con un campo de visión bastante amplio. Para un depredador este tipo de capacidad visual es un activo inestimable si no quiere perder nunca de vista a su presa. El T-Rex también era robusto y resistente. Caminar durante todo un día a una velocidad media de 8 kilómetros no le asustaba. Su cuerpo le llevaba a donde le guiaba su olfato. También podía ser rápido si se presentaba la ocasión como una oportunidad de caza. El tiranosaurio podía alcanzar velocidades de 25 kilómetros hora con zancadas de unos 3,75 metros. Este dinosaurio es un animal emblemático del Cretácico. Sus características depredadoras están bien establecidas. De hecho, eso es lo que le ha hecho tan famoso. 6 metros de altura hasta 18 metros de longitud y casi 11 toneladas de peso. Es un auténtico monstruo. Un titán del Cretácico. Por su aspecto, podría describirse como un lagarto gigante con cresta. Lo primero que llama la atención de este dinosaurio es su tamaño, muy superior al del tiranosaurio, que se ha convertido en un referente en su categoría, pero tiene muchas otras características especiales. Una mandíbula larga y un ejército de dientes finos y afilados no dejan lugar a dudas sobre su dieta. En su vientre, los científicos han observado la presencia de escamas de pez, así como de otros animales, sobre todo terrestres. El atractivo de este dinosaurio tan inusual reside en su forma de moverse, el entorno en el que vive y la ambigüedad de su dieta y métodos de caza. Aunque el Spinosaurus es indudablemente terrestre, también es un animal subacuático. Esta es una de sus características que fascinan a los aficionados a los dinosaurios. La parte inferior de su mandíbula ya daba algunas pistas sobre su estilo de vida mixto. Este animal terrestre se alimentaba de peces. Pero fueron sus huesos y en particular su fémur los que arrojaron un poco más de luz sobre el misterio. Proporcionalmente el fémur del Spinosaurus es mucho más corto que el de sus contemporáneos tetrápodos terrestres. Otro aspecto importante de su anatomía es la forma de sus pies. Los huesos de sus pies eran planos y estaban dotados de garras en dedos bastante grandes. Estas características nos indican que, aunque podía desplazarse por tierra, la acción requería mucha energía. Para que un depredador alfa como este pudiera satisfacer sus necesidades alimenticias y cazar presas no podía permitirse tales dificultades en sus movimientos. Esto demuestra que no vivía siempre en tierra firme, sino que a veces se adentraba en el agua, al menos para alimentarse. La propia naturaleza de sus huesos validaba esta hipótesis. Los huesos de los depredadores terrestres, como el rex que hemos mencionado antes, son más largos, ligeros y están formados por cavidades. Estas características facilitaban su desplazamiento por tierra. En el espinosaurus, los huesos son sólidos y más parecidos a los de ciertos animales marinos. Es esta elevada densidad ósea en las extremidades lo que habría permitido a este dinosaurio permanecer sumergido en el agua en lugar de flotar. Una vez más, esto sugiere un animal capaz de desplazarse por el agua. Con las fosas nasales idealmente situadas en la parte superior de la cabeza para evitar que el agua se filtrara, podría ser que estuviéramos ante un nadador. Sin embargo, a pesar de su indiscutible capacidad natatoria, parece que los restos de animales terrestres hallados en su vientre también demuestran que este dinosaurio tenía un lado oportunista. Algunos animales actuales, como el oso pardo, también son oportunistas. Es un excelente pescador, y el pescado sigue siendo su comida favorita. Pero si se presenta la ocasión o la pesca no es buena, se deja tentar fácilmente por otro tipo de presas. Hay muchas razones para creer que el Spinosaurus es uno de estos animales oportunistas. Tanto en el agua como en tierra, fue uno de los mayores carnívoros terrestres de todos los tiempos. Se sienta con orgullo en el podio de los depredadores alfa más consumados y aterradores. Antes conocimos a un pliosaurio. Esta vez nuestro viaje nos brinda la oportunidad de estudiar un plesiosaurio. Puedes comprobar por ti mismo las grandes diferencias entre estas dos familias. El plesiosaurio ha sido objeto de muchas leyendas como la del lago Ness y también ha inspirado a grandes nombres de la literatura como Julio Verne en su libro Viaje al Centro de la Tierra. Pero por fascinantes que sean estas leyendas no es por su fama por lo que vamos a estudiarlo aquí sino por sus habilidades como depredador ápice. El plesiosaurios hidroterosaurus alexandrae mide unos ocho metros de largo. Pesca con su cuello sobredimensionado de seis metros de longitud. Su cuello mide casi dos tercios de su cuerpo. Tiene no menos de sesenta vértebras. Su cabeza, por su parte, es muy pequeña en proporción a su cuello, pues solo mide treinta centímetros. Pero eso no le impidió devorar amonites, belemnites, peces e incluso reptiles marinos. Para que conste, los fósiles de este monstruo marino fueron descubiertos por Annie Montag Alexander. El dinosaurio fue bautizado en su honor. El reptil marino que vas a ver es aterrador, tanto por su colosal tamaño como por su extraordinaria capacidad depredadora. El Tilosaurus era el más grande de todos. Este mosasaurio debía medir casi 18 metros y pesar hasta 15 toneladas. 15 toneladas de temible peligro. Su gran cabeza recuerda a la de un cocodrilo, pero un cocodrilo de tamaño desmesurado. Su cuerpo es una inteligente mezcla de serpiente y pez. A pesar de estas extraordinarias dimensiones, el mastodonte se mueve con gran facilidad. Está dotado de potentes aletas que le permiten dirigirse a su antojo, pero también moverse lo bastante rápido, como para no errar nunca el blanco. Aunque la mera idea de que abra la boca te hiela la sangre, no puedes dejar de ver sus dientes. Son numerosos y afilados como cuchillas. Como puedes ver, también tiene un segundo una vez que se ha tragado la presa, no tiene ninguna posibilidad de escapar. Podría enfrentarse a cualquier especie acuática que se cruzara en su camino. Nada se le resistiría. Podría destripar cualquier presa en cuestión de segundos. Peces, calamares, plesiosaurios como el elasmosaurus, pterosaurios, tortugas marinas e incluso otros mosasaurios podían ser engullidos por él si su espíritu territorial le guiaba. También utilizaba su largo hocico para golpear y aturdir a sus presas. Solo su cráneo podía alcanzar un metro veinte. Mira con qué facilidad captura este Tilosaurus mosasaurus a un teranodón. Parece aparecer de la nada. Consigue impulsarse fuera del agua y acaba con el ave en un abrir y cerrar de ojos. Reinaba en los océanos, diezmando incluso a los mayores tiburones de su época. Sembró el terror allá donde fue. A pesar de toda la violencia de la que es capaz, dado el gran tamaño de los animales que vivían en aquella época, sin un depredador alfa de esta escala, la regulación y la biodiversidad de las especies marinas se habrían visto comprometidas. Desempeñó un papel esencial en los océanos durante todo su reinado, hasta que se extinguió, como muchos de sus contemporáneos, tras la crisis del Cretácico. Aunque los meteoritos y los volcanes tendrán un impacto terrible en la Tierra, también sacudirán gravemente el medio marino. Los terremotos, los tsunamis, el calor extremo y los bruscos descensos de temperatura han modificado el biotipo que mencionamos al principio de nuestro viaje. Como ya sabes, el biotopo y la biocenosis están estrechamente relacionados. Para que un ecosistema sobreviva, debe mantenerse el frágil equilibrio entre el uno y el otro. Las actividades terrestres de la época alteraron este equilibrio. El biotopo y luego la biocenosis iban a sufrir las dramáticas consecuencias de estos trastornos. En primer lugar, en los traps siberianos, las erupciones volcánicas liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono que sin duda acidificaron las aguas de los océanos, ríos y pequeños arroyos. El cambio de pH provocó la muerte de las especies más frágiles como el pláncton de concha y los amonites. La pérdida de estos animales repercutió en el resto de la cadena dominaba una nueva extinción masiva. Pero fue la caída del famoso meteorito unos miles de años más tarde lo que acabó con muchas especies. Fue el efecto dominó a gran escala. Un gran número de animales se extinguieron marcando para siempre la historia de la vida. A pesar de ello algunos de estos animales no desaparecieron completamente de la faz de la tierra. Aún hoy las tortugas y los cocodrilos son preciosos testigos de este tumultuoso pasado. de la de la tienda de la de la tienda Gracias por ver el video